¿Está tu cabello saludable? Vuelve a pensar. Hay seis signos de cabello no saludable y un acondicionador que los combate todos. Acondicionador Pantene Pro B, cuidado total. Fórmula con provitaminas. Cabello débil se convierte en fuerte, opaco en brillante. Combate los seis signos para tu cabello más saludable. ¿Tu acondicionador hace eso? Acondicionador Pantene Pro B, cuidado total. Adiós seis signos, hola cabello saludable.